Luchar contra el demonio es la necesidad más grande de la Iglesia hoy, afirmó el Papa Pablo VI en un discurso pronunciado el 15 de noviembre de 1972. No podemos dejar que el diablo nos derrote, tenemos que luchar contra él. El diablo es fuerte, pero Dios es más fuerte aún. No podemos dejar que el diablo nos derrote, tenemos que luchar contra él. Ave María, gratia plena, dominus tecum benedictatum. En muli iribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús. Santa María, mater de ahí. Ora pro nobis, nobis pecatoribus, nunca et in hora, in hora mortis nostre. Amén. Amén. De las humanidades y de la guerra. Si nos vuelve a suceder algo así, nosotros corremos el riesgo de que en muchos países vengan hambrunas de medidas bíblicas. Ya hay millones que no tienen suficiente comida ni bebida. Y esto va a volverse más terrible, más terrible todavía. Y estos son los tiempos, los signos de los tiempos que el Señor profetizó. Pero les pido, queridos amigos, les pido, les puedo pedir, por favor, regálenles a las personas esta imagen de oración. María ama a todas las personas, ella vino como madre, y me permito decir esto en este santuario, tomen su imagen o su oración. Ella lo dio, miren, esta imagen de oración y esta oración se la pueden regalar a las personas. Las personas regalan esta imagen a las personas, muchos van a decir que no, pero muchos van a estar agradecidos para que podamos ser preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. ¡Gracias! 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 de las torres gemelas en Nueva York, las personas dijeron, todos las aceptan, todo el mundo las acepta, incluso en EBTN, en el canal de Madre Angélica, se pasaba un banner por la pantalla con esta oración y todo el mundo dijo, esto es justamente lo que necesitamos para que seamos preservados de la corrupción, de las calamidades, de la guerra y esto es lo lindo, la Virgen viene y nos da su oración, ella nos da su oración, ella lo rezó seguramente en su corazón también en el día de Pentecostés, Señor Jesucristo, ella se dirige a su Hijo, manda ahora a tu Espíritu sobre la tierra, es que el Espíritu Santo habita en el corazón de los apóstoles, en el corazón de todas las personas para que seamos preservados de la corrupción, de las calamidades y la guerra, si esto se realiza, que el Espíritu Santo vive en el corazón de todos los pueblos, no es otra cosa que el paraíso sobre la tierra, ese nuevo Pentecostés, entonces regalen esta imagen a las personas, ellos la van a aceptar, probablemente no todos, pero muchos, vayan delante de vuestra cruz y recen los que yo les pronuncie y el Hijo los va a escuchar, el Hijo los va a escuchar, sí, es su oración, ella es la intercesora, la intercesora omnipotente casi, como quien dice, no es una composición nuestra, ni un don obispo, es ella misma la que lo compuso, esta oración salió de su corazón, ella lo reza desde su corazón, ella con nosotros y nosotros con ellas, claro que vamos a ser escuchados, recen esta oración, vayan delante de la cruz, la Virgen siempre miró hacia la cruz, ella también rezaba en esta dirección hacia la cruz, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, entonces escuchen lo que la Virgen nos dice en esta situación tan difícil, ustedes pueblos, yo pueblos les ruego, la Señora les implora, escuchen bien esto, la Señora nunca les ha rogado, no es una frase impresionante, nunca, nunca la Señora les ha rogado, y ven ahí en el fondo un mapa de la pandemia, ella dice, no te puedes imaginar cuánto valor tendrá esto, tú no sabes lo que te depara el futuro. Dios te salve María, llene eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Maghiumaya ka, María, Que la Nazía, que lasüğ Uno Elemental, que las gracias, eres de gracia, el Señor es el otro hermano. LAKE25 pila de ti para las mujeres, que la Seriously isnos, que la palabra necesito, que lajas me danza tu dones. Jesús les plazas, Jesús es, Jesús te pueden vivir. Open your hearts to hope because you will see the events of this I for Paul U already taking place. The name of you may come in your peace is received. To rest the saints' temple in Jesus' Lord King. Amen, amen, Ave Maria, Ave, Ave Maria. La Madonna, la Signora di tutti i popoli, conceda a tutti noi la grazia di amare Gesù, di innamorarci del Signore. E così con questo sguardo sempre rivolto a Gesù, come la Madonna stessa ci chiede, lei che è la corredentrice, che la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, sia la nostra avvocata. Siamo appena usciti dalla cappella e siamo un po' ubriachi di Spirito Santo, come gli apostoli che escono dal Cenacolo. Questo è il Cenacolo di Maria, uno dei posti più importanti al mondo. Uno, due, tre. Avanti con Maria! Ecco. Home, no more home to me, whither must I wander? Hunger, my driver, I go where I must. Cold blows the winter wind, over hill and heather. Thick drives the rain, and my roof is in the dust. Loved of wine, when was the shade of my roof. In seinem göttlichen Herzen finden eine solche Weihe die Kraft, Verzeihung zu erlangen und Sühne zu leisten. Für die Menschheit und für die Welt, für unsere heutige Welt, der wei die wir in einheit mit Christus vollziehen. Das Erlösungswerk Christi muss ja durch die Kirche an die Welt vermittelt werden. Und dem göttlichen Ruf, in vollkommen der weise Volk, sei gegrüßt, die du mit der Erlösung... Porque la madre de Dios quería que yo realmente conociera a su hijo y me convirtiera. Esta es tu arma. In verhoudingen tussen mens en volkeren, in wetten en structuren. En in die strijd heeft Maria een cruciale rol. Erlösung. Gracias.